Vox, Vox, viernes 30 de septiembre, Deportivo Roma 915 de la noche, promociones Jiménez y Maxiluz presenta Por el campeonato nacional de peso átomo, 10 rounds, Toluquita Molina contra la chiquita López en gran pelea El ídolo coiteco, Eliaquín Puñedoro Sánchez contra Neyser, el Cleón Olmedo en gran pelea Se presenta Eduardo Cobrita Estrada contra Mauricio Macach Vázquez, Freddy Gómez contra Jesús Zurdo Ballinas en gran pelea Al Vox, dos emocionantes peleas más Deportivo Roma Precios populares, allá nos vemos